Kit para videoconferencias Meetup Presentación general ¿Qué es el kit para videoconferencias Meetup? Logitech Meetup es un sistema de cámara portátil con audio integrado que permite realizar videoconferencias de forma sencilla y con alta calidad de imagen y sonido. El kit permite mostrar en pantalla a todas y todos los estudiantes del aula o espacio de reunión, elegir encuadres en forma manual para destacar espacios específicos, capturar la voz de todas y todos los asistentes. El kit funciona a través de Zoom, Teams, Google Meet y otras plataformas para videoconferencia. Entre otros usos posibles, permite llevar a cabo dinámicas sincrónicas entre estudiantes presenciales y a distancia y realizar videollamadas con otros actores de la comunidad educativa. ¿Qué componentes incluye? Una cámara Ultra HD con un campo visual panorámico de 120 grados y un zoom que permite alejarse y acercarse. Tres micrófonos de orientación horizontal para capturar la voz. Un parlante de audio. Un control remoto. Un cable USB-C a USB-A de 5 metros. Una fuente de alimentación. Tres conectores. Una entrada de fuente de alimentación que conecta el equipo a una toma eléctrica. Una entrada USB-C que permite conectar el kit a la computadora. Y un conector de micrófono externo. Soporte y accesorios de montaje en pared. ¿Cómo se usa el kit? Para utilizar el kit no es necesario descargar ningún software adicional. Con solo conectar su cable USB a una computadora, la plataforma de comunicación que se utilice lo reconocerá de forma automática. El kit no tiene un botón de encendido y apagado. Una vez conectado, la cámara se enciende de manera inteligente al iniciar una llamada.